Aquí ve el santero Aquí ve el santero Vendiendo oraciones, novenas, estampas, medallas, estatuas, collares, libros de misa y rosario Cruces y bobenas de cera, correas, colores, milagros de santos, de fentes y escapulario Oraciones y novenas Para las viejas beatas que le tienen miedo al diablo Traigo crucifijo, estampas, medallas y escapulario Yo le monto cualquier santo que usted tenga en su maleta Si no lo quieren un marco se lo monta en bicicleta Oraciones y novenas Si se te ha perdido algo, traigo a San Paco al bailón Que te hace cualquier milagro, si tú le bailas un son Para las viejas señiceras que viven con Satanás Como son tan esputeras, para ella no traigo a la Oraciones y novenas Si tu marido te pega o si es que te trata mal El Santero te aconseja que le debes de rezar Traigo la Virgen María al niño y el San José Y el Santero se retira, diga lo que quiera usted Oraciones y novenas Traigo la Virgen María al niño y su madre O fishing la Virgen María al niño y su madre O sea la Virgen María al niño y su madre